¿Qué pasa familia? ¿Cómo estás? Ya sabéis, mi nombre es Abel. Mi nombre es Efe Blacken. Y nosotros somos BrosTV. Y en el día de hoy, como podéis ver, estamos dentro de un ascensor disfrazados de maniquís y con un maniquí real para asustar a toda la gente que entra en este ascensor. Hola, buenas. Este de aquí, por favor, no lo toques, ¿eh? Ahora lo voy a... lo voy a venir a buscar. Coño, qué susto. ¿Dónde vamos? ¿Al uno? Al uno. Cuidado, que se mueve. ¿Se mueve? Joder, pero que pensaba que era un maniquí. Yo ya lo he visto desde afuera. Joder. Desde afuera lo he visto. ¿Has visto el muñeco que ha sacado? Ya de verdad. Yo me lo creído. De team for team. Bien, ahora vamos a buscar esos dos maniquís, ¿vale? Nos dejate un momento, ¿vale? Sí, tranquilo, sí. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Un momento, ¿eh? Un momento, ¿eh? Los maniquís, los toquéis, por favor. Vale. Vale, merci. Ya, pues están, están, están muy logrados, ¿eh? Muy buenos, ¿eh? Son, son muy reales, tío. Están de puta madre. O sea, igual son de alguna, de alguna tienda o algo, ¿no? Un H&M, o de saber. Están muy, muy, muy logrados, ¿eh? Está bien, está bien. Está bien, es una barba. Es una barba, conmigo. ¡Prosti! ¿Os importa, Santi? Sí. Mucho. Qué guapa vas, ¿eh? Sí, mira. ¡Qué guapa vas, eh! ¡Mira! No, 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 no. No, 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 no. Tranquila. Tranquiles, no me loco en cámara. Sí, los maniquís, ahora todos los traigo, ¿vale? Sí, sí, mercadona, va. Sí, mira. Sí, primo. Sí. Hola. ¿Qué? Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué haces? ¿Dónde está parábamos? Me he ido a coger alguno, por favor. ¿Por dónde está llevando esto? Vamos, aquí vamos. No, mira, vamos a que me caña mi jefe a cogerlos. ¿Aquí, mi mother? Esto es tan grande. ¡Pesan a poco eh! ¡¿Pesan a poco! ¡¿Y? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Hey! ¡¿Y tú una roma tu cámara me dice?! ¡¿Y tú una roma tu cámara?! ¡¿Oye, ¿vá a ti? ¡¿Va a tu dimensión?! ¡¿Va a tu dimensión?! ¡¿Va a tu mamá? ¡¿Qué te daré?! ¡¿Va a tu mamá?! ¡¿Va a tu mamá?! ¡¿Y tú?! ¡¿Vas a tu mamá?! ¡¿Va a tu mamá?! ¡¿Y tú?! Sí, sí, estoy de camino, ahora te los traigo, ¿vale? Están aquí conmigo los tres. Ahora voy a ir. No los toques, por favor. Ahora vienes. Ahora vamos a buscarlos. ¡Vuelve! ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué haces tú? ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho? ¿Qué usted, tío? ¡Llama a la policía! ¡Vuelve! ¡Te he dicho que no! ¡Este es muy fuerte, tío! ¡Te lo has venido! No nos he engañado aquí, tío. No nos he engañado. ¡Hermano, tío! ¡Te lo has que ir! ¡Tú lo has que ir! ¡Tú lo has que ir! ¡Te lo has ido! ¡Te lo has ido! ¡Te la has ido! ¡Perdón, eh! ¡Pues te la voy a volver y volvemos! ¡Vuelve! Bueno, si no te la haré, te la haré. ¡Llama a la policía! ¡Suscríbete!